MAPKRONIC! 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 Señoras, señores, todo lo que está entre medio y todo lo que está más allá, bienvenidos a Fondo El Venado. Estamos viendo el encuentro entre All Jones Equipo Azul y los troncos Intermedia. All Jones está jugando al lado derecho de la cancha, al lado izquierdo están los troncos con su característica polera verde. Se estarán preguntando, ¿qué milagro es este? MAPKRONIC sube video. Es un milagro, señores, un milagro propiciado gracias a nuestro sponsor, Clover Conce. Si le ponen hartos likes, puede que sigamos haciendo iniciativas como esta y grabando partidos en la entrada. Les aviso desde Jackie, este partido no está sujeto a las inscripciones de Coprolale a Anivitas. Por lo tanto, si me encuentran crincho, les caigo mal, pónganle muté. Arbitra Sebastián Toledo. Agradecemos muchísimo a ambos clubes por dejarnos estar aquí. ¡Vamos, John! ¡Vamos, John! ¡Vamos, John! ¡Vamos, John! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llega! ¡Llega! ¡Abajo! Los troncos recuperan el balón Es una pequeña toma para que se vea ahí a la pequeña barra que vino Había una pequeña Esta es la de la secundaria ¡Llega! La terapia Es una pequeña ¡Llega! 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 Gracias. 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 Vamos, atentos a la patada del Jones. Aprovechamos esta pequeña pausa para recordarles que nos ayuda bastante cuando ponen like y comentan los videos. Y se arrancó Jones, se arrancó Jones, no se arrancó nada. O sea, esta pequeña pausa para mandarles. Un saludo de la máxima. ¡Vamos! 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 Pero ya está juntando pulmones para gritarme. ¡Vamos! 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 Chau, esta pequeña pausa para mandarle un saludo a nuestro sponsor López ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Corren aproximadamente 7 minutos estamos grabando en fondo el venado nos encontramos viendo acá el super clásico de la octava región, versión intermedia ¡Ven, ven, ven! ¡Gracias! Se viene, muy buena defensa del Jones ahí, los troncos siguen atacando. A poco pero avanzan, traen los troncos, los troncos abren el marcador del superclásico 2023. Muy bien jugado, sin ninguna duda. Aprovechamos de mandarle también un saludo a nuestro sponsor, que también se viste de verde. Clover, voy a decir Clover. ¡Ven, segura! ¡Ven, segura! ¡Ven, segura! ¡Ven, segura! el viento le juega una mala a pasar los troncos y el marcador se mantiene sin cambios con aproximadamente 10 minutos del primer tiempo ahora yo sé que algunos de ustedes se están preguntando ¿quién es Clover Conce? ¿quién está custodiando un partido de rugby? bueno, la primera pregunta es fácil de responder Clover Conce es una empresa que se dedica a los chiles de cuatro hojas traídos desde el valle de Casablanca en la quinta región y el motivo por el cual ellos están financiando esto esto es un misterio ya que los conozco sé que no les voy a poner like pero si le ponen like les puedo prometer más partidos en Mad Cronix póngale like por favor apoya la ventaja no dejes de poner arriba ¡Pero! ¡Fuerte! Retención, la pelota pasa a posición de los troncos, perdón no, Ahor Jones, soy biléxico, me quedo que de mal. Aprovecho esta pausa para contarles de que estamos contratando, si es que les gustaría trabajar con Matt Kronick, quizá no bajo la misma marca, pero para mí, de cierta manera, pueden mandarnos su currículum, estamos buscando comentaristas, camarógrafos y operadores de livestream, en la octava región, y en la novena. Se viene el Tidal Jones, los troncos también defienden muy bien, qué gusto ver un partido tan parejo. Los troncos mantienen, perdón, Jones mantiene la posesión. Arbitra Sebastián Toledo. ¡Apura! 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 ¡Y! ¡Se escapa, no se escapa! ¡Apura! 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 Rojas se vuelve loca celebrando Marcador quedan patados a 5 La patada define La patada es clave señores Rechamos de mandarle un saludo a nuestro único Sponsor, Clover Conce Si le pueden poner un like en Instagram Podríamos generar la ilusión De que fue una buena idea que sponsoraran este Partido Y se viene la patada Empatados a 5 Corren 16 minutos del primer tiempo del encuentro Del superclásico penquista entre intermedias No olviden ponerle like A nuestro estimadísimo Sponsor, Clover Conce 3 goles de 4 Desde el Valle de Centro Para Concepción Patagón Patagón para el otro lado Buen día Boca, busca, busca Buca, busca Su mira Lucca Libia Salines Adiquís Trae de los Troncos Troncos toma la delantera nueve veces Marcador quedando 10 para los verdes 5 para los azules Recordemos que este es un encuentro amistoso entre All Jones y los Troncos Estamos tramitiendo desde el fondo el venado ¡Bien cabrón! ¡Bien cabrón! Hoy día no es el día de las patadas Marcador se mantiene 10 para los troncos 5 para los azules Corren 18 minutos del primer tiempo ¡Manín! ¡Más rápido! ¡Suscríbete! ¡Fuelta! 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 ¡Bien! 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 La pantalla no se notó qué tipo de tackle fue. Ustedes podrán retroceder y verlo mejor en la casa. 1080p a 60fps. Así que lo pueden poner hasta en cámara lenta. ¡Bien! Hasta ahora las barras se hayan portado bastante bien. Igual les voy a mandar un saludo porque los quiero mucho. Recuerden, el respeto es uno de los pilares del rugby. ¡Bien! 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 Abajo, abajo, abajo ¡Alétalo! 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 Con 23 minutos del primer tiempo, marcador va 10 para los troncos, 5 para Olyotes. Estamos viendo un amistoso de los equipos de Intermedia, octava región 2023. No olviden ponerle like al canal, o sea, perdón, suscribirse al canal, ponerle like al video, compartirlo con sus amigos, ver cosas lindas en los comentarios, algo que motiva a los jugadores, ¿no? ¡Tranquilo, gordos! ¡Tranquilo, gordos! ¡Tranquilo, gordos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilidad y paz también! ¡Cuidado! ¡Tranquilo! ¡Nios! ¡Tranquilo! ¡Dale! ¡Tranquilo! ¡No! Baja, 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 baja Muy buena, ¿eh? ¡Vanin! ¡Vanin! ¡Arriba, arriba! ¡Derecha, derecha! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos al Lai, vamos al Lai! Recordemos que el respeto es uno de los 5 valores del rugby y hay unas jugaditas que no se debería jugar así, señores. ¡Cruingos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡V 되�ger! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba, Jorge! ¡Arriba! ¡Gracias por ver! Esa pelota creo que salió fuera. O sea, soy gilio comercial, tengo ese criterio. Esa torreó vive un par de minutos. Aprovechamos de mandar un saludo a nuestro sponsor, Clover Conce. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. ¡Apuyo! 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 ¡Sinó! ¡Subile, Niro! ¡Subile! Un quitazo el árbitro. Pero ellos quieren jugar, ¿ah? Ellos quieren seguir jugando. Forward pass. ¿Se acuerdan cuando uno podía ver todos los partidos de primera y de intermedia gratis en YouTube? En ese tiempo podrían volver si le ponen like a mi sponsor Clover Conce. ¡Vente el brazo! ¡Vente el brazo! ¡Vente el brazo! No, mentira el tiempo no va a volver los bombas. Pero igual póngale like. ¡Muje! ¡Ven gen uno! ¡Ven gen uno! ¡Bien! 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 ¡Están aquí sin piloto, hijo! ¿Cómo se viene? ¡Bien! ¡Se viene el Triangle fans! ¡Muy buen tri, señores! El equipo azul consigue el empate a 10 Esta patada es clave La marea roja se vuelve loca Es un gusto ver los partidos acá en la cancha, de verdad Si los ven a través de la tele se están perdiendo la mitad de la entretención Si lo están viendo en el celular me pregunto cómo es la pelota Serán los años pero me cuesta mucho verla Y se viene la patada y con esto All Jones toma la delantera 12 a 10 Corren 35 minutos del primer tiempo Voy a mandar un nuevo saludo a nuestro sponsor Clover Conce Tréboles de 4 hojas ¿Alguno le han pasado una tarde entera buscando tréboles? Bueno, ahora los pueden comprar Y son de verdad, son cuestiones de plástico Una planta que efectivamente es medio abundante Ahora traerá buena suerte Comprelo y vea por usted mismo Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¡Felic, Berton! ¡Felic! 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 ¡Venid! 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 ¡Oh! No sé si lo alcanzaron a él, pero con espectadora se puso aquí justo para recibir un pelotazo en la espalda. Bueno, la próxima va a tener que tocar las manos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vuelta el rojo! 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 Aprovechamos de mandar un saludo a nuestro sponsor ¡Vuelta el rojo! ¡Vuelta el rojo! ¡Vuelta el rojo! patada exitosa 8 sumas 7 puntos en total para quedarse con 26 puntos sobre 10 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 ¡Viva, viva! Ahora que me fijo, el árbitro tuvo el cambio de look más radical que ha visto en la historia del rugby en septiembre de su tiempo. ¡Gracias! Paul Jones logra salir de una situación apretadísima y vamos a ver cómo resuelven. Vamos, atentos al line. ¿Alguna vez les ha pasado un paso por la delicia? Vamos a tener que esperar para hacer la mención de nuestros puestos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vuelva! ¡Vuelva el caballo! ¡Vámonos! ¡Páltala! ¡Páltala! ¡Pero... qué mal! Ahora sí, ¿les ha pasado que su curón alguna vez le dice Oh, quiero un regalo muy interesante, pero que además es ecológico y bla 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 bla? Bueno, treoles de cuatro hojas, compadre. ¡Claro! Glover concept. ¡Suscríbete al canal! Y por qué la igualdad es importante ¿Te ha pasado que tu novio Pasa todo el día en la casa sin trabajar? Buena suerte Clover con cestriones de cuatro hojas ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Se viene, señores! ¡El traidor Jones! Bien, escuchar ahí el aplauso Está en muchas rounds Muchos fans de los Jones aquí en la cancha Marcador va 31 a 10 ¡Bueno, bolotero! ¡Grande, cool! ¡Grande, grande! Van 13 minutos del segundo tiempo Estamos transmitiendo el amistoso Entre All Jones Equipo Azul Y los troncos intermedia Mad Chronic Not Dead Hagamos una bromo, una bromo Si ustedes escriben Mad Chronic Not Dead Al sponsor Clover Conce Les van a hacer un descuento bueno Yo me encargo de negociarlo Todavía no lo he visto Ahora lo mismo si lo escriben con falta de ortografía ¿Ya? No soy una profesora de lenguaje No es, dijo el lineman mientras movía su bandera horizontalmente para indicar que no hubo conversión Aprovechando los invitamos también a ponerle like a las páginas de Instagram de Los Troncos y All Jones Ambos son muy activos en redes sociales En All Jones por lo menos hoy día vi que subieron las nóminas Siempre es muy bueno saber quienes juegan Ahora sé que se metió Y me dicen Y me dicen No, pero no están las nóminas Las nóminas Bueno, después lo están como estos Así que al momento en el que escuchen esto puede que ya hayan desaparecido Nosotros pasamos Y nos vemos ¡Derecha! 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 ¡Buenos los choncos también! Muy buena defensa del equipo verde Un buen despeje Se ganan bastantes metros Pero la pelota está en posición del Jones Situación siempre muy peligrosa ¡Derecha! 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 ¡Dere ¡Abre! 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 Grande Rafa Rafa hacer la jarraclopa que le cañera bien a los dos clubes Increíble, creo que nunca lo había visto Para la gente que no sepa mucho del rugby regional Rafa del Río ha estado participando desde ya muchos años Ayudando a criar las nuevas generaciones de rugby Así que yo creo que prácticamente toda la gente joven de la octava región lo conoce Realmente ha hecho un trabajo muy bonito Y de hecho en este mismo canal podemos ver varios partidos que dirigió él Si nos vamos un par de años atrás Propechamos de recordarles que estamos contratando Necesitamos camarógrafos, comentaristas y operadores de live stream Si es que ustedes creen que lo pueden hacer mejor Y yo estoy seguro que lo pueden hacer mejor Por favor, escríbanme Los necesitamos Bienvenidos a losores ¡Viva la mazana! ¡Viva la mazana! ¡Viva la mazana! ¡Viva la mazana! Corre casi 20 minutos del segundo tiempo Marcador va 31 para All Jones 10 para los troncos 10 para los troncos 10 para los troncos La sanción ya comienza a pasar un poco de la cuenta Cuesta pensar Puede estar jugando 60 minutos sin pagar Cuesta pensar 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 comentenles algo bonito, siempre es bueno y bienvenido el apoyo. En lo que corresponde a Mad Chronic, como ustedes sabrán hace muchos años, este canal pasó un poco, casi a mejor vídeo, pero no está muerto. El motivo por el cual ya no estoy subiendo los vídeos acá es por el tema de... que al final no se cumplió mi sueño de poder ver RackBee gratis para siempre, pero fue una decisión que tomamos como junto con la comunidad completa, ¿no? Así es que, si es que les gustaría ver más instancias de partidos disponibles para ver para siempre, gratis, consideren ponerle un like y un comentario a mi querido sponsor, Cloverconce. Si me da bien con eso, de repente podemos sumar otro y después cuando ya tengamos varios, los partidos hasta podrían grabarse gratis en algunos casos. ¡Nos vemos! ¡Y disfruten del RackBee!